Sí, acá estamos en Sierra de la Ventana, miren qué hermoso arroyo. Miren lo que es, qué belleza el lugar. ¿Ah, es que Sierra de la Ventana? Sí, miren qué lindo que es. Esto es Buenos Aires. Miren cómo corre el agua y qué transparente que es. Muy bonito el lugar. No se mojen, eh. Tomás, se mojó todo lo que pasó de ellos. No, 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 no. ¿Quéeduací a la Villolea? Gracias.